Zenit ha preguntado al padre Federico Lombardi, director de la Oficina de Información de la Santa Sede, si es verdad que Monseñor Luis Alfonso Santos Villera, obispo de Santa Rosa de Copán en Honduras, ha mantenido recientemente una conversación de 15 minutos con el Santo Padre, en la que el Papa habría dicho que se opone a la deposición del Presidente en junio pasado. El padre Lombardi ha aclarado que Monseñor Santo fue recibido por el Santo Padre en junio de 2008, durante la visita a Adlimina Apostorurum de los Obispos Hondureños, y obviamente no se hizo mención alguna a la crisis institucional en Honduras, pues el problema simplemente no existía. El Cardenal Maradiaga fue recibido esta mañana al término de la Audiencia General por el Santo Padre, ha podido hablar con él. En esta circunstancia, algunos periodistas han pedido alguna información sobre una declaración que había hecho Monseñor Santos sobre un coloquio con el Santo Padre, a propósito de la situación en Honduras. Al respecto yo respondía a estas preguntas diciendo que Monseñor Santos había encontrado al Santo Padre en ocasión de la visita a Adlimina en el 2008, con los demás Obispos Hondureños, por tanto, en una situación en la que la crisis actual no había comenzado, por tanto, no es posible que el Santo Padre ha hablado con él.